Ha fallecido Bernardo España Españeta, un icono del Valencia Club de Fútbol, así que hoy vamos a comentar lo que significa su figura para la afición. ¿Qué tal, Manuel? Pues hoy no te puedo decir que bien, es un día triste para todos los valencianistas. Ya lo ha dicho la gente en redes sociales, ya lo ha mostrado gran parte de los exfutbolistas de la entidad, también de los actuales jugadores del primer equipo. Se ha ido el murciélago del escudo, es una situación muy paradigmática y siempre comparamos a la Liga con la Premier League, de cómo ha conseguido crear leyendas. Se me ocurren pocas historias en el fútbol español más míticas que intentar explicarle a alguien de fuera que la máxima leyenda, por encima de jugadores que han ganado mundiales como David Villa, Kempes, que considera los mejores jugadores de la historia, que incluso ellos no tienen tanto calado como Bernardo España Españeta en la afición. Eso es muy difícil de explicar, pero yo creo que vamos a intentarlo contando también algunas de sus anécdotas, intentando poner un toque jocoso porque se me ocurre... Era un personaje que daba pie a, digamos, a tener una imagen casi lúdica de todo lo que envuelve al fútbol, porque al final, para el que no conozca a Españeta y ha sido comentando un poco, era un utillero, era un utillero del Valencia que ha trabajado toda su vida para el club. Y yo creo que la principal muestra, porque, bueno, siempre para la afición ha sido un ídolo y siempre se ha hablado bien de él, siempre se ha llevado ovaciones, ahora lo comentaremos más a fondo, pero para mí lo que más trae su grandeza, su calado en el club, es como tantos y tantos futbolistas de tantas épocas, desde Kempes a Fernando, Ricardo Arias, Albelda, Parejo, David Villa, o sea, jugadores que han estado en todas las épocas, que han vivido todas las situaciones, dueños, presidentes, entrenadores directivos, y todos esos jugadores hablan de Españeta como un hermano. Y a mí me parece alucinante porque, no sé, se puede tener buena relación y tal, pero que haya conseguido dar esa impresión, causar ese calado en tantos futbolistas que han pasado por el club, yo creo que es la principal muestra de la grandeza de Españeta para el Valencia. Y ahora vamos a comentar si eso, pues algunas anécdotas así divertidas, algunas, cómo entró al Valencia, porque apuntaba para futbolista, vamos a empezar por ahí, Españeta apuntaba para futbolista, no llego a serlo, pero bueno. Tenemos la imagen de él, de un señor más bien chaparro, regordete, que no... Regordete, claro, has evitado comentario faltoso. Es verdad, ¿no? Es un comentario faltoso, era un señor que también su presencia física le daba más comicidad, era como el yayo valenciano prototípico, entonces él siempre comentaba que tenía a los futbolistas como a sus hijos, creo que también su apariencia hacía pensar tanto a la afición como a los jugadores, que era una especie de abuelo del valencianismo, ese era ese buque insignia de todo lo que significaba la entidad. Un señor que nace en Valencia el 1 de mayo de 1938, también me parece muy significativo, siendo un hombre que ha trabajado 50 años en el club de su vida, que justamente naciera el Día de los Trabajadores, y su sueño era jugar en el Valencia, también nace justamente en una época, es pequeño, histórica para el Valencia, comparable con la época del doblete que luego vive él, para algunos incluso mejor que esa época, en cuanto a resultados deportivos y acalado de lo que era la entidad, y él soñaba con formar parte de esa delantera eléctrica. Jugaba en el Ruzafa, un barrio de Valencia para los que no sean de aquí, y con 17 años va en moto con su hermano y se rompe el tendón de Aquiles, era otra época, incluso se llega a pensar que se puede quedar cojo, tiene que anonar el fútbol. ¿Qué hace el bono de Españeta? Pues como eran sus ídolos y quería seguir al lado de ellos, se cuela a los entrenamientos que se producían en Mestalla, y se dedica a devolver los balones a los futbolistas, a estar un poco ahí, a verlos cómo entrenan, hasta que le llega el momento y el club le permite actuar como mutillero del CD Mestalla, el filial histórico del Valencia Club de Fútbol. Y es que aquí, ahora empezaremos con las anécdotas, pero tú me lo podrás contar mejor, no es un hombre que se quedara solo en la gracia, en las anécdotas, es que además hacía muy bien su trabajo. Claro, o sea, está claro que ha pasado, digamos, a la historia del Valencia por ser ese personaje entrañable, por sus bromas y tal, pero es un tío que estaba, no hacía otra cosa que trabajar, o sea, sobre todo los periodistas que tenían relación con él, que incluso se han escrito libros sobre él, era un personaje, un trabajador que nunca dejaba de currar, siempre estaba ahí, venga y venga, ni un solo día sin, al final, el trabajo de utillero, que es un trabajo multidimensional casi, porque va más allá de poner las botas y poner las camisetas en el vestuario, o sea, tenía que estar pendiente de un montón de cosas y es un tío que lo ha hecho durante todos sus años al servicio del club, o sea, que al margen de ser ese personaje entrañable, era un trabajador como la copa de un pino, sin duda. Por ejemplo, Fernando Ginier contaba la anécdota de que, claro, en esa época, en los 80, incluso en los 90, el fútbol no era como el que conocemos ahora, que todos los equipos de élite tenían su avioncito privado para hacer los viajes, ahí había veces que volvían de un partido en autobús a las 5 de la mañana, todos iban a casa, menos quién, menos Españeta, que se queda durmiendo en la ciudad deportiva, hay que pensar en el sacrificio familiar que hacían en estos casos, como hacen otros trabajadores, pero ahora hablamos de Españeta, y se quedaba durmiendo para preparar el entrenamiento del día siguiente. Como dijo, en 2016, cuando finalmente se retira del todo el Valencia Club de Fútbol, porque él realmente a la edad de jubilación le llegó en el 2003, pero como había estado muchos años por época trabajando sin contrato, se llegó a un acuerdo en el que ya no hacía las mismas labores, su cantidad era mucho menor, pero fue un apaño que hicieron en 2003 para que llegara el momento de la retirada, cobrara la máxima jubilación posible. Entonces estuvo trabajando técnicamente hasta el año 2016, momento en el que dijo que él había nacido para vivir y para morir por el Valencia Club de Fútbol hasta ese punto. Esa frase ha marcado, yo creo, o sea, tengo la teoría de que esa frase ha marcado a nuestra generación, porque si mal no recuerdo, apareció esa frase en el documental este de Canal Now, de los 90 años de historia, que salió en 2009, y a mí esa frase se me quedó, porque claro, ahí teníamos unos 10 años y empezábamos a conocer la dimensión de Españeta, y ver al tío diciendo eso con ese sentimiento, casi poniéndose a llorar de cuánto amaba al club, al club en el que había trabajado toda su vida, dice, hostia, este tío es algo de otro mundo. Y yo creo que por frases como esa ha calado no solo en la generación anterior, sino en la que viene ahora, que quizás ya no lo ha conocido tanto, viendo sus fotos con futbolistas y tal, sino que ya ha podido ver una perspectiva más general de lo que ha sido su carrera en el club. Sobre todo la generación nuestra, esa que nació a finales de los 90, principios de los 2000, se puede sentir muy identificado con Españeta, porque separados por el tiempo han vivido procesos muy similares. Españeta se cría en ese valencianismo galopante, que era el día de la entera eléctrica, que conseguía títulos casi por castigo, y la generación a la que pertenecemos, sus primeros recuerdos son de un Valencia llegando a finales de Champions, ganando la Liga, siendo el dominante absoluto del fútbol, casi te diría, europeo, y después de ello, cuando llegan a una edad más madura, cuando van entrando en la adultez, ven como ese equipo entra en un absoluto declive, también como símbolo de lo que se ha celebrado justamente hoy, que es el aniversario de esa riada del 57, un poco, el Valencia siempre está lleno de simbolismo, que a veces creo que se desaparecen, y la historia de Españeta es totalmente un símbolo de lo que ha significado el club para diferentes generaciones. Además de esto, vamos a entrar también a anécdotas, Españeta era un tío muy gracioso, muy gracioso, que se dejaba hacer y que le gustaba hacer. Ahora, no sé si querrás contar alguna, te dejo que empieces tú con la que más te guste. A mí la más, la que más me ha llamado la atención siempre es, bueno, un poco la más, la menos llamativa a lo mejor con los jugadores y tal, pero siempre se ha comentado que él firmaba los autógrafos de los jugadores porque tenía la capacidad de copiar, de calcar las firmas de los futbolistas. Entonces, hay por ahí obsequios y cartas firmadas y cromos y balones que los ha firmado Españeta y la gente, a lo mejor, un hombre de 40 años guarda ese balón en su casa diciendo, ¡buah, este lo firmó Kempes, no sé qué! Y en realidad Españeta era el que firmaba en lugar de los futbolistas en muchos casos. Y luego ya con el tiempo, cuando empieza a adquirir esa imagen de ídolo, firmaba él los autógrafos y él siempre lo decía agradecido, en plan, ¡joder, es que hay algo mejor que poder firmar autógrafos por mi papel en el Valencia! O sea, para él eso era lo más y yo me pongo en su lugar y dices, es que imagínate, imagínate salir ahí a la calle y firmar autógrafos por haber currado toda tu vida por el Valencia, no sé, tiene que ser súper satisfactorio para un hombre como él. Luego está el tema de la firma ya llevada al extremo. Eso te iba a comentar, sí. Que creo que fue una apuesta con Kempes, que se apuestaron ir a un equipo y que Españeta firmara como que era él para sacar 100.000 pesetas. Y se ve que, se cuenta, no sé si será verdad, supongo que sí. Sí, sí, es verdad, lo han confirmado las dos personas. Pues se cuenta que, bueno, pasó eso. Que sí que logró sacar el dinero y Kempes le dijo, pues hala, llévate la mitad. Y esa fue, imagínate, o sea, ese tío podría haber sido un ladrón de guante blanco casi plagiando firmas, ¿eh? Y sin embargo ahí está. Y es que hablábamos de Kempes, que para nosotros es una leyenda, pero el valenciismo es una leyenda, para Españeta era un hermano. Hablábamos de gente, se han criado juntos, por así decirlo. Y otra de las cosas que trae ser Españeta, de haber pertenecido 50 años al mismo club, es que en España solo hay, de todos los equipos que hay, tres que puedan decir que tienen más títulos que Españeta. Fue el club Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Obviamente el Valencia también lo puede decir porque tiene más años que Españeta, tampoco muchos más. Y es que, en total, te repaso el increíble palmarés de Bernardo España-Españeta, que no hay ningún miembro que haya pertenecido al Valencia Club de Fútbol, que tenga más títulos que él, ni futbolistas, ni entrenadores, ni directores, nadie. Tres ligas españolas, la del 70-71, 2001-2002, 2003-2004. Cuatro Copas del Rey, 67-79-99 y 2008. Una Supercopa de España, la del 99. Y a nivel internacional, la Recopa de Europa del 79-80. La Copa de la UEFA del 2003-2004. La Supercopa de Europa del 80 y la del 2004. Dos Copas de Ferias, la del 61 y la del 62. Y 62-63, qué difícil es esto, joder. Y la Copa Intertoto de la UEFA de 1998. Ahí, metiéndola Intertoto, increíble. O sea, nunca me esperaba que tú podías decir algo de esto. Me acuerdo cuando discutí contigo porque decías que... Un día haremos un debate sobre ese tema que... Un tema candente. Un pequeño apunte tenístico. Rafa Nadal va a ser el mejor tenista de la historia. Pero, incluirle en su palmarés, de forma colectiva, la gente dice... Dos oros olímpicos, ¿vale? Dale el oro en el 2008 y luego hace el apartado de un oro olímpico en dobles. Porque no es lo mismo. O sea, no podemos ponerlos a la misma altura. Ese va a ser mi único comentario. Muy bien, muy bien. Quiero enfadar con esto y... Vamos a hablar de Españeta. Hemos hablado de que Kempes era un hermano para él. Españeta también consideraba que futbolísticamente tenía un padre. Que era Alfredo Di Stefano, una leyenda del Real Madrid. Pero también, para los que no lo sepan, del Valencia Club de Fútbol. Club en el que más destacó, se podría decir, los banquillos. Él consiguió llevarlo a primera de vuelta después de unos años duros. Consiguió una liga con ellos. Problema. Españeta era un tío que apuntaba a futbolista. Era capaz de demostrar su calidad con el balón. Cuenta la leyenda que podía llegar a hacer casi 700 toques. Yo no me puedo hacer más de tres, lo admito. Bueno, yo cuatro o cinco, a lo mejor. He visto a futbolistas del Valencia que no se pueden hacer más de cuatro. Bueno, eso, claro. A lo mejor. Y lo han demostrado en presentaciones. La saleta rubia le tuvo que pedir a Españeta que, por favor, que dejase hacer toques en el campo. Porque eso desmotivaba a los futbolistas. Claro, era un cachondeo. Verá a ese señor que, de repente, cogía el balón y la tocaba con más calidad que ellos. Pues desmotivaba a cualquiera. Esto fue cambiando con los años. Imagínate a Di Stéfano diciéndole a Españeta, oye, deja de hacer toques ya. Tú no estás viendo la cara de los chavales que están ahí más compungidos. Están ahí casi llorando de la humillación. Y Españeta, vale, vale, me voy a lo mío. O sea, tiene que ser, vamos. En el que, claro, año tras año la leyenda de Españeta se agrandaba. En los 50, en los 60, no era ese utillero mítico que luego fue en los 90. Hacían los años acaban teniendo sus cosas positivas. Llegó un momento que, al acabar, cuando todavía físicamente estaba en plena forma, por así decirlo, aunque ya estamos hablando de una persona de 60, 70 años, cuando hace lo que voy a comentar a continuación. Los jugadores hacen su calentamiento y cuando tienen que devolver los balones al utillero, se ha lanzado un adrede a Españeta para que igual un balón de 20 metros, él lo pinchara con total facilidad, se hiciera un par de toquecitos, se hacía una rabonita o algo y, claro, la afición, ya el estadio prácticamente lleno, rompía como si eso fuera un gol. Es un recuerdo que tenemos todos de la infancia, sobre todo. Yo recuerdo, sí, sí. El saludo de Torero, de Bernardo España a Españeta, sobre todo muy famoso, en lo que ahora comentaremos, los trofeos taroncha que se ha llegado a plantear y, por desgracia, no se ha hecho con él en vida, esperemos con que sea, sí que lo haga ahora, rebautizar al trofeo taroncha, el torneo de verano y de presentación del Valenciano Club de Fútbol, como trofeo taroncha Bernardo España a Españeta. Yo iría más allá, yo iría más allá, el nuevo estadio del Valencia. No, lo digo en serio. El nuevo estadio del Valencia todavía no tiene un nombre asignado y yo creo que si algún día llegamos a ver ese estadio, perfectamente podría llamarse el Españeta, el estadio Españeta. Bueno, eso da para otro debate en el que no quiero entrar en el vídeo de hoy, pero sí, sin duda, era algo mítico, como también era mítico, su silla de bar, que está colocada justo al lado del banquillo del Valencia Club de Fútbol, porque claro, hablábamos de un señor ya de más de 70 años que acarreaba problemas en las piernas, llegó un momento en el que no se podía sentar en los banquillos de un estadio de fútbol que para los que nunca hayan estado, que si estáis viendo este vídeo y nunca hayáis estado en un estadio de fútbol, algo estáis haciendo mal, o ver el vídeo o no ir al estadio de fútbol. Ahora está mal para ir al estadio de fútbol, pero ya es hora. Sí, justo ahora está jodido. No se podía meter porque es como una especie de foso donde están los banquillos, entonces tenía al lado su sillita de bar, donde muchas veces celebraba los goles con gente como David Villa, que era un asiduo de cuando marcaba algún gol en Mestalla, iba y le daba un abrazo a Bernardo España, hasta el punto de cuando en 2010 Villa se marcha del Valencia, le preguntan a Españeta, ¿vas a echar de menos al Guaje? A lo que él contesta, no, de menos me va a echar él. Es que es el típico yayo con el que almuerzas en un bar, o sea, para mí eso es lo más, o sea, para mí esa parte de la sociedad valenciana es lo más, el yayo valenciano con el que almuerzas, es que no hay nada más allá que Españeta. Esa complexión física, esas formas de hablar, esas características de su personalidad, como lo de hacer el saludo torero, en las presentaciones de gente, periodistas que nunca habían ido a una presentación, que en Valencia aparte han sido hasta hace poco muy llamativas, salían jugador a jugador, ha habido grandísimas anécdotas. Bueno, ha habido pintadas a determinados jugadores, tal, pero siempre cuando ya terminaban de salir los jugadores, que salía Españeta, bueno, ahí se montaba una, o sea, espectáculo de luces, de humo, todo el campo de pie, Españeta, Españeta, o sea, era una locura, o sea, a quien se lo cuentes, no, no, están saludando al utillero, tal, o sea, tú imagínate venir de fuera, el típico turista que está en verano y va al partido de presentación, porque hay entradas baratas, y se encuentra con eso, o sea, es algo que debería ser una insignia del club, debería ser uno de los reclamos, a la hora de, ahora que se lleva tanto lo de vender una imagen fuera, y esa mística, y ese relato que se vende de todos los clubes, sobre todo ingleses, como has comentado al principio del vídeo, yo creo que el Valencia debería hacer gala de tener una relación con un utillero, como la que ha tenido con Españeta. Y como utillero, cuando realizaba su trabajo en otros campos, de vez en cuando a él surgían pequeños problemillas. Pequeños inconvenientes. Para que esa neta sea más graciosa, porque a mí me ha hecho particularmente mucha gracia, al imaginármelo a él, como una escena de típica, yo me he partido el culo. Está haciendo su trabajo, después de un partido de Noviedo, el mítico Españeta, hasta que llega un punto, claro, ese campo ya lo van cerrando poquito a poco. La seguridad, era otra época, ¿qué hace? Suelta a un perro, a un pitbull, que parecía un león, cuenta Españeta. Él dijo que parecía un tigre, un perro que parecía un tigre. Imagínate como debería ser el perro, ¿sabes? O sea, tú imagínate, Españeta, en el vestuario ahí, que si recogiendo las medias, no sé qué, y se da cuenta de que han cerrado el estadio, menos el vestuario, y él puede salir, y sale, y se ve todo vacío, todo apagado, y un perro gigante, que claro, cuando lo ve el perro, o sea, Españeta, está intentando forzar la puerta, para salir del campo y tal, el perro lo ve y dice, pero vamos a ver, este tío, este tío está robando, y claro, imagínate el perro persiguiendo a Españeta, y Españeta ha cagado, o sea, imagínate la cara de Españeta, la cara de Españeta, y se encerró en el vestuario, se encerró ahí, dijo, pues nada, ya saldré. Con lo imponente que es, un estadio vacío, yo creo que es de las cosas más imponentes que hay, un estadio, cuando ya lo ves con todas las luces apagadas, que ha sido todo el mundo, es de las cosas que más se estremece, y es una escena que me parece muy graciosa, también, otro jugador que recuerda con mucho cariño a Españeta, Pella Millatovic, se cuenta también, hablando de dinero, que tenía un reloj de dos millones de pesetas, y la enfermedad de Españeta, con el Valencia Club de Fútbol, llegaba a tal punto, a tal sobreprotección de los futbolistas, que Pella solo confiaba en él, entonces le dejaba ese reloj antes de que haga partido, porque ya lo sabéis, no se pueden llevar pendientes, pulseras, todas estas cosas no se puede llevar, a Españeta, y cuando acababa el partido, se la devolvía. Un día, pues por lo que sea, Pella se le olvidó pedirle el reloj de vuelta, y Españeta se da cuenta, Millatovic ya no está ahí, ¿qué hago? ¿qué hago? con tal de que a ese reloj, que él sabía lo que valía, no le pasara nada, durmía hasta con él, o sea, era una protección enfermiza, la que tenía por sus jugadores, y por los suyos, era un hombre muy servicial, como te demostró, con Luis Aragonés, y con Pella, esta también me parece, esta, es que, me imagino, es que estas anécdotas de conocer a Españeta, para que te gusten tanto, por imaginarte las caras en ese momento, lo incómodo que se debía sentir, Romario, un hombre que el agua, la conoce de oídas, o sea, él sabe que sirve para ducharse, y para esas cosas, y para... Él se hidrataba, o sea, no digas eso, porque la gente se va a pensar, que no se hidrataba, él se hidrataba, pero con otras sustancias, que no eran agua, eso es algo factible, y ya está. Luis Aragonés, un tío, que no se ha caracterizado nunca, por decir una palabra, más alta que la otra, ha sido calmado, casi tanto como del bus, que sale 50-50, se da cuenta de que Romario, a los entrenamientos en Paterna, en la ciudad deportiva del Valencia, que acudió de fútbol, llega siempre tarde, pero muy tarde, algunas veces de hecho, con exceso de hidratación, vamos a decir... Bueno, sí, sí, sí. Se hidrata, era un tío hidratante. Él dice, Bernardo, tú cada vez que llegue Romario a la ciudad de Paterna, vienes a por mí, y me lo dices, para que yo le pueda decir un par de cositas. ¿Qué diría él? Españeta, que era un mandado que hacía. Don Luis, ya está aquí Romario. Romario, como un perro. Le soltaba a Romario, le soltaba a Aragonesa a Romario y todo por la boca. Todas las barbaridades que se nos van a ocurrir de Luis Aragones. Claro, Españeta decía, madre mía, yo me voy de aquí, cago, de Saragonesa. Yo me veo, yo le he hecho la bronca. A Luis Aragonesa ahí, no se va a ir a ningún lado y tal, ¿no? Y Españeta ahí, hostia, menuda bronca le va a caer. Y claro, Romario, escuchando la bronca como el niño de seis años que ha hecho una gamberrada, que le echan la bronca, pero el niño en realidad está pensando en la gamberrada, no está pensando en la bronca y cuando salga de ahí ya no se acordará de nada. O sea, Romario era ese jugador para Luis Aragonesa. O sea, menudo tándem esos tres en un vestuario. Imagínate, Españeta, Romario y Luis Aragonesa. O sea, es que eso da para una saga literaria, no me jodas. Dos hombres y medio. Es que es la hit. Y más allá de esto, de todas las anécdotas, hay que decir que no estamos contando todas, hemos tenido que hacer una selección porque hay cientos y cientos. Ha entrenado, todos los jugadores del Valencia de la última época han pasado por el vestuario de Españeta. El equipo era de otro, los jugadores, se lo decían a otro, pero ese vestuario era de lutillero y por tanto ha sido siempre de Españeta. Un hombre que tiene la insignia de oro y brillantes del club por suerte, está haciendo una anécdota con Giner, un tío que ahora se ve un señor serio, presidente de la Asociación de Fueblistas del Valencia. En su época también era un poco cabrón por lo que se cuenta. Y una de las anécdotas que aparte es de tener mala idea, está en el... Esta ya me parece de, vamos, de performante de auténticos psicópatas, o sea, de cámara oculta casi. Es que es de cámara oculta si ya tiene que decir que se han pasado, esto puede matar a alguien, puede haber un accidente por su culpa. Fon Romeo, plantea el Valencia, idea de la plantea del Valencia, vamos a disfrazar a Españeta, que me imagino que a lo largo del vídeo habremos puesto alguna foto suya para que los que no conozcan al valencianismo lo identifiquen. Lo vamos a disfrazar de pica piedra, pero esto me sabe a poco. Vamos a sustituir la porra por un hacha y los jugadores del Valencia van a pintarse en el cuello, en los brazos, en las partes visibles, sangre. Así que nos vamos al lado de la carretera y cada vez que pase un coche sale uno de los jugadores, se tumba al suelo todo lleno de sangre, esto en una carretera hay un peligro de que un coche se estampe, o sea, y cuando el coche frene sale Españeta corriendo detrás del coche disfrazado de Pedro Pica Piedra a perseguirles con un hacha. Es que yo me imagino a la plantilla del Valencia prestándose para estos menesteres y en fin, o sea, y Españeta corriendo detrás del coche ahí, o sea, es que es de locos, es de locos, o sea, este club yo lo siento por los que no seáis valencianistas, o sea, pero es que no hay nada, no hay nada más allá. Algo más que comentar, Manuel. Para bien o para mal nunca nos aburrimos y como valencianistas que ahí se puede decir que este vídeo es la muestra de lo que es Españeta, un momento muy jodido la historia de Valencia como el que está pasando con un propietario indigno, con una de las peores situaciones a nivel social que está viviendo el club en toda su historia y aún así un momento tan triste como es la muerte del ídolo, del murciano del escudo con el Bernardo España acaba en un vídeo en el que acabamos riéndonos como locos. O sea, creo que por las circunstancias que está yendo el Valencia, los próximos vídeos que hagamos, que alguno haremos más hablando de la entidad, creo que en ninguno nos reiremos tanto como nos hemos reído en este. Así que, por mi parte, esto es todo. Yo quería hacer otra reflexión para complementar la tuya y es que la muerte de Españeta y el cariño que está suscitando y los homenajes y tal y el recuerdo que se va a tener de él a partir de ahora, creo que eso demuestra que por el Valencia pueden pasar mangantes, pueden pasar dueños, máximos accionistas, directivos, entrenadores, jugadores, o sea, puede pasar cualquier cosa, pero al final lo que se mantiene en el club es ese valencianismo en vena, lo que ha ido haciendo que el club creciera a lo largo de las décadas, ese valencianismo en vena que tenía Españeta y que tiene la afición del Valencia y creo que ahora con la situación difícil que está viviendo el club, creo que la muerte de Españeta tiene que servir para que el valencianismo se una y sepa cuáles son los valores que han mantenido a esta institución centenaria, ¿no? Entonces, no sé, darle ánimo también como aficionado valencianista, darle ánimo a los aficionados porque lejos de ahora dejar de interesarse por el club porque está pasando una mala época y se viene una mala temporada a lo mejor y el Valencia no parece lo que era, ya no es nuestro Valencia, ya es de otros, no, 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 eso no va a suceder nunca, o sea, el Valencia es de los valencianistas aunque ahora haya un máximo accionista que venderá el club y luego vendrá otro y tal, pero el valencianista, o sea, el Valencia es de los valencianistas y eso es algo que se mantiene y se mantiene como el icono que es Españeta y ya está. Hay que pensar que las generaciones que vengan a partir de mañana van a ser las primeras en toda la historia del club que no conozcan un Valencia sin Españeta porque con un club fundado en 1919 se hablamos de un hombre que empezó a trabajar en los 50 para él hasta los que vivieron su fundación llegaron a coincidir en el tiempo con un Españeta en el Valencia Club de Fútbol para entender su trascendencia. Por suerte el Valencia Club de Fútbol ya ha confirmado de las manos de Ricardo Arias que va a cumplir la última voluntad de Bernardo parte de sus cenizas van a ser extendidas en Mestalla una decisión muy acertada y por mi parte esto es todo muchas gracias a todos muchas gracias también a Españeta por todo lo que ha significado para el valencianismo y si queréis más contenido de Bonitorio 90 síguenos en redes sociales Bonitorio 90 en Twitter y también si a veces nuestra imagen molesta un poco iVox y Spotify Podcast venga hasta luego